Y ahora una entrevista cortesía de Susan y EcoTV. Gracias compañeros. Con la ayuda de papá Liz. Estoy seguro que mucha gente va a querer hoy ayudar a nuestra invitada, pero su vida. Estoy recoyéndola. Liz Hernández, ¿cómo estás Liz? Muy bien Susan, gracias. ¿Por qué sonríes tanto? Es más, desde que te conozco, creo que hace bastante tiempo, de lo más tranquilo. Yo conocí a Liz cuando era novia de uno de los mellos. Me costó encontrar esta imagen. Fue de 18 años. Ajá, estaba peladita y andaba con los mellos para arriba y para abajo, bueno, con uno de los mellos. Qué bueno que aclaró. Y siempre era sonreír. Y esa misma personalidad es la que tienes hoy. Has crecido, fuiste a Boyan Troopi. Has estado en muchas facetas profesionales y sigues siendo la misma y esa sonrisa se mantiene. ¿Qué te hace sonreír? Yo siento que una de las cosas más importantes de la vida son muy pocas las cosas que a mí me hacen bajar la cabeza, sentirme triste. Yo siempre le busco las buenas cosas a la vida. Así que me la paso sonriendo. ¿Cuántos años tienes ahorita, Lisa, recién cumplido con un cumpleaños? 41. 41. 41 años. Y tu vida artística, porque eres una artista. Mi parte es la del rookie. Un charpa atrás de ese cassette. Mi primera escuela fue una escuela, se llamaba St. Mary's. Luego, para el tiempo de la invasión, hubo el cambio de horario donde ella me pudo cambiar para el IPA. Estudiaba mucho. Yo era estudiosa. Oh, my goodness. Yo me acuerdo que allá hacían una cosa. Es que es CEIPA. Código estudiantil de no sé qué. Y yo me hacía CEIPA, pero era para irme a pasear. Yo quiero saber en qué eso le beneficia a la gente. Y de repente yo iba, es que buenas, al salón de mi hermana. ¿Puedo tener a la señorita Lena Nández? Y es que sí. Entonces ella sale, es que qué pasa. Y es que hay nada, estoy aburrida, ¿qué haces? No te amarré. ¿Por qué no te graduaste de el IPA? Bueno, porque como te dije que era tremenda y me portaba mal. Me pusieron condicional. El que estudió soy yo. Ay, arrumba de la charla. Y cuando iba entrando al quinto año, en cuarto año, es que yo tenía un combo terrible. Ustedes no me pueden faltar nunca el respeto a mí. Un día nos fugamos como once. Y en el IPA fugaz era difícil. Aquí no hay nada, aquí le vieron a lo derecho a la ginterna. La cosa es que... ¿Y por dónde se fueron? Para la casa de alguien. Ni tomábamos, nada más a parquear, pero bueno, pues nos fuimos. Esto está preocupante, muchachos. ¿Y te cambiaron de escuela? ¿Y por dónde te fuiste? Yo no voy más para este problema, me fui para el Cambridge. Que no se vaya, hoy estamos descudriñando un poquito más de la vida de Liz Hernández, muy conocida y querida por muchos. Aquí, en Dime Quién Eres. Dime Quién Eres. Degustando una rica anchilla de papaya. Unos camarones con arroz blanco con coco. Que hizo mi hija, la Shombie. Acá abajo en su casa estamos. Josué. Josué. Él se tapa la cara cuando son cosas como estas, sanas. Por otro, lo pone a bailar. Que sale el payaso, ah. Y él no se tapa la cara para bailar, para divertir a la gente en su baile ridículo. Para que tomemos la cosa, hagamos la vida de ella. Tenka, acá abajo bien rico, pasándola. Este capa, acá, acá hace tres altas duras. La tía. La tía. La tía. La tía. Yo trabajaba, mi mamá tenía su empresa, así que yo trabajaba y vendía computadoras. Lo que siempre me gustó fue el baile. Dos, tres, cuatro, cruzo, suelo. Dos, tres, cuatro. También Jaime me enseñó modelaje. Nunca lo vi como una carrera ni nada. Era como más porque me gustaba. Yo fui reina de calle, abajo de pedacín. ¿Eso en qué año fue? Esto fue en el 2003. No, 2002. Después de esto, terminaste con el mello. Bueno. Ya que nos estamos abriendo el corazón, me va a matar Jaime, pero no me importa. Él fue mi primer novio, mi primer... No fue mi primer novio, pero mi primer novio formal. Y yo sentía que ya ese era el hombre con el que yo me iba a casar. Duré hasta los 23 años con él. Wow, bastante. Ajá. Duramos como seis años. Mucha gente pensó y lo escuché en la calle. Ay, es que se hizo Guayantropi y lo dejó. No. Me hice Guayantropi y me di cuenta de unas barbaridades que había hecho. ¿Puedes decir que te quemó? ¿Se puede decir que sí? Sí, sí, sí. Para que ustedes vean, si a JLo y a Alice Hernández las han quemado, usted siéntase tranquila y normal. Así como pone uno, todos tenemos derechos a comer. Yo te digo, yo de verdad pensaba que yo me iba a casar con él. Y cuando me ofrecen el contrato de los Lakers, yo no sabía si agarrar. Era un año. Era como perder mi familia o hacer esto. Y entonces en ese momento una persona que pues sabía la barbaridad, me lo dijo porque no quería que yo perdiera esa oportunidad por una relación que para él no valía perder esa oportunidad. Bien brava. Bien enoja. Yo no quiero hasta que lo mate. Los Lakers para mí fue otro mundo. Vivir sola, al principio fue duro. Estuve desde el 2003 hasta el 2015. Eso fue lo más difícil de estar en los Lakers, era estar alejada de mi familia. Una primicia de un proyecto que quiero hacer. Yo quiero hacer una película. No todo sobre mi vida, sino de que no es fácil. La gente piensa que a la mujer bonita todo se le da fácil. No tengo que tener marca cuando uno es percha. Y muchas veces se le da mucho más difícil. Nos critican más, nos cuesta más, nos tratan de brutas. Cuando yo entré a los Lakers yo empecé a invertir en propiedades y que las alquilo. Y entonces ese es como quien dice mi basecita. Ese es como mi negocio de bienes raíz. Hasta antes me fue muy bien el primer año, después no tan bien. Hoy en día tengo un karaoke con mi hermano y a ese le va súper bien. Si Dios quiere vamos a mudarnos. Y mi línea de ropa. Bien morena, fina mami, chocolate que es mi que. ¿Cuánto tiempo fuiste novia de Vin Diesel? Casi un año. Un año. Vivimos juntos como siete meses. ¿Ahorita estás soltera? Estoy completamente soltera. ¿Cuánto tiempo tienes de estar soltera? Ya tengo ratito. Pero usted no cree en nada de ese muchacho. Liza se nos acabó el tiempo y yo estoy aquí triste porque quería preguntar y preguntar más. Pero lástima que hasta aquí llegamos. Tira un besito Liza. Hasta la vista mordiditos.